¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? Un, dos, tres... Por fuera un osito de membra Cachón de hogar antizado para abrir los noticieros Dentro ya construyen barricadas Huele a goma quemada de mi gente de astillero Por fuera esos locos de levante Viendo los huevos del hambre y otro crucerito más Por dentro el duelo de una tanquera Y una guerrera en Puerto Real Por fuera un alcalde carabote Y un porrón de monibote En el chavo al carnaval Por dentro el convenio se repeta Resistir la mala mierda de la nazi nacional Por fuera pilla, yo se acojone Por dentro los gritos del menor Por fuera hay los gorritos y las copitas Los siabú y las paguitas Marita cazaba por azar Pero su leño Por dentro La bahía ardiendo entera A ver si España se entera Que aquí se vive en el centro Por fuera sol y playita Por dentro no pasará Por fuera una tierra de orgazanes Igual que los catalanes Allí no viven del cuento Qué penas en el sur de los desprecios Y no viven que estamos ellos Ah, de puro hierro De puro hierro